El 7 de octubre del 2022 ProScience decidió lanzar su versión de Intense Halloween 2.0 El año pasado lanzaron la primera versión que básicamente es la misma fórmula de Intense pero con un sabor de edición limitada que no encontramos en ninguna otra época del año y esta vez no solamente decidieron cambiar el sabor sino que también darnos un frasco que es una colaboración con un artista que se llama Al Satán que podemos encontrar en la parte de acá abajo donde podríamos decir que el frasco de Intense es una también como especie de coleccionable y no solamente eso sino que hay un shaker también que está acá atrás El año pasado no alcancé a probar este Intense, esta versión de Halloween y este año pues sí quería hacerle un review principalmente al sabor y después como en todos los reviews vamos a tocar un poquito de la tabla nutricional y de los efectos para ver si es que hay algo diferente en este Intense comparado con la versión original así que comencemos Muy bien, rápidamente la tabla nutricional va a estar por aquí vamos a ver qué es lo que nos encontramos si quieres más detalle acerca de todos los ingredientes Tengo el review original de este Intense que saqué el año pasado la fórmula no ha cambiado prácticamente entonces puedes ver una explicación más a detalle de cómo y para qué te va a servir cada uno de los ingredientes que está acá tenemos la L-citrulina en 6 gramos, la betalanina en 3 gramos, la arginina en 3 gramos, creatina HCL en 3 gramos, polvo de raíz de remolacha en 2.5 gramos, leucina en 2 gramos, betaina en 1.5 gramos, isoleucina en 1 gramo, valina en 1 gramo, selenito de sodio en 210 miligramos, la cafeína nidra en 200 miligramos y la pimienta en polvo en 5 miligramos una de las primeras cosas que pude notar de este cambio de la tabla nutricional es el último ingrediente ahorita ya lo ponen solo como pimienta en polvo, antes estaba como bioperina y justamente mencionaba en el review que probablemente no sea bioperina porque no tenían el sello de la marca registrada por ningún lugar ahora han decidido ponerle solo pimienta en polvo que pues es algo como para mejorar la absorción y de ahí pues tenemos el resto prácticamente lo mismo si quieres ver como te menciono más a detalle la explicación de cada ingrediente para qué te va a servir cada ingrediente y cómo puedes sacarle el provecho a estos ingredientes te voy a dejar una tarjetita para que chequees mi review original de este íntegro ahora sí pasemos a lo que es lo más llamativo de este nueva edición limitada que es su sabor así que vamos allá muy bien como pueden ver está completamente sellado todavía no lo he abierto no lo he podido probar así que va a ser una reacción auténtica en el video vamos a abrir esta edición limitada que la verdad me da bastante pena abrirlo porque se ve muy bonito con este sello de precaución con este caution que tiene ahí como si fuera una cinta de policía de algún lugar que se cometió un crimen así que voy a tratar de no dañar mucho esto de ahí podemos ver la tapa del íntegro normal de toda la vida y pues el sello que está ahí abramos este íntegro y veamos qué tal este sabor mango biche huele muy rico ya tengo mi íntegro abierto el scoop está aquí en la parte de arriba aquí pueden ver el scoop de íntegro huele muy rico huele diferente al que al que probé yo probé el de ponche de frutas pues de éste huele bastante bien y obviamente si es que vamos a probar esto tenemos que hacerlo en el shaker que te viene con la compra de este íntegro nos dicen que debemos tomar esto este nuevo este íntegro en general no sólo este sino todos con 620 ml de agua pero lamentablemente en este shaker no entra 620 ml entran aproximadamente 580 ml de agua pero pues espero que eso no afecte mucho el sabor aquí tengo mi scoop de intents edición halloween vamos a echarlo acá vamos a cerrar esto se torna verde muy rápido interesante y pues podemos ver que no se terminó de disolver perfectamente en comparación al otro íntegro no sé tal vez hay mucha agua y poco espacio en este shaker ahí agitándolo un poquito más fuerte ya digamos que se disolvió un poco mejor igual se termina sentando un poquito en el fondo pero agitándolo así antes de cada bocado no creo que tenga problema el color es un verde muy intenso que en verdad se ve muy bonito cuando lo tomas con este shaker y pues el sabor se supone que es mango biche según yo tengo entendido debería ser un sabor un poquito más ácido ya que vendría a ser como mango verde con sal con limón no sé eso es mi lo que yo tengo entendido y pues vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal está este sabor vale la pena este sabor edición limitada huele rico huele muy bien vamos allá huele muy buen sabor en verdad si es justo lo que esperaba un sabor un poquito dulce con el mango pero si tiene ese tono ácido como de limón no se siente tan salado pero tiene algo ahí pero es un sabor muy rico si sientes como que el sabor del mango para qué y en verdad que con el toque de que tiene la pimienta en polvo que vendría a ser como que este black pepper extra de este este ingrediente que se utiliza principalmente para la absorción para mejorar la absorción de los ingredientes en este caso le da un toque diferente porque suele ser un ingrediente que es un poco picante pero ya sabemos que el mango el mango verde sobre todo nos gusta con limón y pimienta y sal y pues le quedó muy bien este sabor yo había probado perdón no me equivoqué no en el sabor de ponche de frutas y no era el sabor de sandía de íntens y este sabor me gustó mucho mucho más que ese sabor de sandía de íntens que igual es un sabor muy rico a ver no me malinterpreten un sabor muy bueno pero este sabor está top en verdad tengo que decirlo está muy rico a mí me gustó mucho si cumple con las expectativas pero pues ahora pasemos un poquito hablar de veredictos finales y de efectos después de un tiempo me voy a acabar este íntens me voy a entrenar y a lo que regrese les voy a comentar si es que hay alguna diferencia entre lo que sentí con este íntens o lo que sentí con la versión anterior así que vamos allá ya entrené ya me bañé y estoy listo para hablar de los efectos y veredictos finales de este íntens 2.0 halloween empecemos con los efectos la verdad es que sigue siendo lo mismo de el íntens que yo probé el año pasado así que si quieres entender más detalles de los efectos como las recomendaciones que hice en ese vídeo todo eso pues puedes ver el vídeo que te dejé en la tarjetita al inicio y en verdad es un review un poquito más a profundidad que en este así que a grandes rasgos en este las congestiones musculares siguen siendo muy buenas siguen siendo unas congestiones musculares bastante bastante buenas y eso es debido a la elicitrulina la arginina y el polvo de raíz de remolacha la vasodilatación está ahí en verdad eso es como su punto más fuerte la energía pues es lo mismo es una energía que a mi forma de ver le funciona a todo el mundo porque son 200 miligramos de cafeína que te puede servir desde un principiante hasta un avanzado que quiera como librarse de tanto estimulante no tiene ningún otro estimulante y si me sigue pareciendo que falta algo para el enfoque me falta un ingrediente nutrópico no necesito grandes mezclas pero un ingrediente podría ser eletirosina podría ser colina algo algo que en verdad de un cambio al pre entreno para el enfoque y lo que sí quisiera decir es que yo estoy esperando que pues es una versión de halloween con toda la cosa que venía acá que sea precaución y todo eso yo esperaba que pro science cambie un poquito la fórmula se anime algo más quizá aumente un poquito lo de estimulantes nos añade algún otro ingrediente nos aumente la cafeína 300 350 400 miligramos de cafeína para que vaya un poquito más con la temática no para que sea algo que no simplemente nos cambie el sabor y nos cambie un frasco muy bonito sino que también nos cambie una experiencia nos cambie algo que nos dé miedo que digas wow este intens está fuerte este intensidad miedo no algo así y no digo que deba ser un estándar de su marca pero si sacarlo como igual una vez al año no quizá quedaría cool les dejo ahí les suelto la idea por si lo quieren hacer el próximo año pero en general intens sigue siendo para mí un gran pre entreno para todos los días un gran pre entreno para las personas que están iniciando que quieren adentrarse al mundo de los pre entrenamientos quizá algo más de enfoque podría mejorar la experiencia pero como te digo esto lo puedes ver más a detalle en mi review que le hice a intents hace un tiempo atrás y pues en cuanto a si vale no da la pena comprar este versión halloween yo diría que sí si es que tienes la oportunidad de comprarlo hazlo en verdad es un frasco que te va a quedar en la colección si es que eres un fanático de la marca y el sabor está muy muy rico que lo vas a disfrutar ahora el precio si está elevado sé que eso es lo que cuesta intents ahora no es que esta versión esté más cara que las otras pero si ha subido el precio el intents desde el video anterior al que hice ahora entonces ahí ya queda en discreción de cada persona a mí este me costó 57 si no me equivoco que ya es bastante cariñoso para un pre entrenamiento si vieron mi review de el c4 dynasty la diferencia está en el precio están como que casi casi por ahí y pero bueno obviamente intents tiene más servicios y el c4 dynasty venía como con 20 servicios nomás este tiene 30 y te va a durar un poco más pero nuevamente ahí ya queda a tu discreción si es que tú consideras invertir tu dinero en esta versión de halloween pero para mí a mí me gustó mucho me pareció una idea divertida algo diferente se ve súper cool para tenerlo como que en la repisa de suplementos cuando ya se me acabe o quizá no acabármelo por completo y tomarlo cada cierto tiempo para aprovechar más el sabor pero en líneas generales está bien es un pre entreno que me agrada me pareció cool la idea me pareció chévere lo que es lo que hace intents de darnos un producto edición limitada porque eso es algo que se ve mucho en las marcas de eeuu pero muy poco en marcas de acá de latinoamérica y que me gustaría que más empresas empiecen a tomar eso también y como ya digo dejo la idea de quizá sacar un intents extremo para estas fechas ya veremos y pues eso sería el review del día de hoy te digo es un review más corto si quieres más detalles quieres más información el vídeo del review del intents original está ahí arriba en el canal si el vídeo te gustó ayúdame con una manito arriba y suscribiéndote al canal si no lo has hecho todavía y pues sería todo nos vemos en la próxima